De regreso en la información nacional, un cabezal volcó en la ruta que comunica con el occidente del país. Las autoridades reportan únicamente daños materiales. El conductor de un vehículo de carga pesada se conducía por el kilómetro 160 en jurisdicción de Mazatenango. Por aparentes desprefectos mecánicos en la unidad, volcó sobre la cinta asfáltica. Del impacto quedó a orillas de la carretera. Los pilotos que transitaban por dicha ruta se percataron de lo ocurrido y alertaron a las autoridades. Socorristas indicaron que no fue necesario trasladar al conductor del trailer. Solo presentaba crisis nerviosa. Las autoridades utilizaron maquinaria especial para retirar la unidad. También en otros departamentos reportaron sucesos similares. Es por ello que recomiendan a los conductores manejar con precaución. Esto es debido a que el asfalto se encuentra mojado y esto puede provocar accidentes. Verificar el estado del automotor antes de salir hacia sus destinos. En este percance vial solo se reportaron daños materiales.